En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico. Continúa 100 metros. Espera, he perdido la cuenta. No sé cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora. ¿Aquí? Imagino que es por aquí. No lo sé. Si no, me dejas en este callejón y ya me busco la vida.